La comuna de Vallehermoso ha procedido a la demolición de viviendas en la serranía del túnel de Labra. Personal de la subalcaldía de Vallehermoso, con combos, picotas y barretas, destruyó las edificaciones precarias en la serranía. Tres casas fueron destruidas y otras dos quedaron a medias, debido a que los pobladores del sector empezaron a movilizarse y los funcionarios municipales intentaron abandonar el sector, pero fueron retenidos. Autoridades municipales han denunciado que a pesar de las notificaciones, las personas continuaron realizando construcciones ilegales. Estamos viendo la tarea de los funcionarios de la subalcaldía de Vallehermoso que procedieron a la demolición de estas construcciones precarias en la zona del túnel de Labra. Casas ilegales, de acuerdo al informe que ha brindado la alcaldía, y que, por cierto, han procedido a la destrucción de las mismas. Y a propósito de este tema, nos vamos en vivo con nuestra unidad móvil, Ariel Buitrago, con los detalles. Adelante. Estas son las viviendas que fueron demolidas por autoridades municipales de la comuna de Vallehermoso. Estamos justamente en la serranía de Labra, donde los funcionarios procedieron a realizar con combo, picota y barreta la destrucción de estas viviendas que fueron construidas de manera ilegal. Los supuestos dueños realizaron una movilización alarmando a todos los pobladores del sector y generando una especie de bloqueo para impedir la salida de todo el personal que se encuentra en la zona. Mientras tanto, autoridades municipales están realizando el diálogo correspondiente debido a que, según una normativa nacional, está prohibido construir en este sector. No debería haber ninguna construcción. Sin embargo, ya podemos ver que existen alrededor de unas 60 casas edificadas en este punto, además de algunas construcciones ilegales. Estas que han sido demolidas fueron ejecutadas durante este fin de semana, lo que generó notificaciones. Sin embargo, a pesar del intento de las autoridades de paralizar las obras, los comunarios siguieron realizando las construcciones, por lo que este miércoles vinieron y destruyeron algunas viviendas ilegales. Por ahora, este es el panorama, mientras existe una movilización por parte de pobladores y el diálogo por parte de las autoridades municipales de la comuna de Vallehermoso. Perfecto, vamos a estar a la expectativa con lo que sucede sobre este tema más adelante.